bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día gracias por estar acá antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora maduro dice que no está prohibiendo paso de migrantes en la frontera nicolás maduro consideró que es una medida desesperada del mandatario colombiano antes de empezar como tal con toda esta información los invito rápidamente a que dejen un comentario en este vídeo y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano muchas gracias el dictador chavista denunció una nueva campaña de mentiras contra venezuela lanzada por el gobierno de colombia y medios de comunicación para hacer creer que fue ordenada la restricción para el ingreso de compatriotas por los pasos fronterizos para maduro ha sido una acción desesperada del propio presidente iván duque al ver derrotado su plan de infestar a venezuela con coronavirus duque está desesperado y la cara de porqui que tiene se le ve en los ojitos desorbitados porque no ha logrado infestar a venezuela y sale a declarar y encabezar una campaña contra nuestro país a nivel mundial así fue como dijo nicolás maduro remarcó también que sus compatriotas están ingresando de acuerdo al cronograma establecido al tiempo que asegura que todos son bienvenidos y que están recibiendo un trato humanista ha sido así y seguirá siendo así remarcó también cargó contra medios de comunicación que a su juicio se sumaron a una estrategia de prestigio contra las autoridades venezolanas a la prensa española al abc de españa a la agencia de noticias f a la prensa de colombia que miente venezuela tiene los brazos abiertos a toda la migración que viene huyendo del corona hambre y de los gobiernos de colombia ecuador perú chile y brasil añadió mauro dijo que la realidad es que la desesperación de los venezolanos por sentirse huérfanos en un país ajeno ante la falta de atención sanitaria los ha llevado a devolverse a su patria si es tan chévere colombia ecuador o perú porque no se quedaron porque se vienen a pie desesperados con su familia por la xenofobia por la persecución por el desempleo por el coronavirus en colombia le cobran 200 si quieren hacerse una prueba y se hacen su primera prueba al pasar el puente para venezuela y ahí son libres así señaló mauro también adelantó que el cordón sanitario impuesto en la frontera ha sido exitoso y se mantendrá por tiempo y determinado al tiempo que anunció que desde la semana que viene flexibilizarán otras actividades principalmente las deportivas que opinan ustedes de toda esta información rápida información express nuevamente los invito a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora gracias por estar acá esto es noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día